Hola gente, ¿cómo andamos? ¿A que no adivinan qué? Así es, Rise of the Beast se está acercando. Ya en serio, discúpenme por hacer eso, es que quiero ver qué tanto llego a quemar un meme, que de por sí ya está quemado. Es como cuando cocinas una carne, que ya no es carne, la han convertido en carbón, e insistes en seguir quemándola, ¿saben? Tenemos más noticias del siguiente evento cinematográfico, ya se la saben, la jerarquía del poder de Hasbro está por cambiar. Más concretamente han salido los nuevos artes de personaje de Rise of the Beast. Creo que ya hay la mayoría de los personajes transformers de la película. Así que vamos a revisar uno por uno todos los que han salido, empezando por los autops, por supuesto. Una cosa interesante de estos artes de personaje es que algunos entran más en la categoría de concept art y ya iremos viendo algunos ejemplos de eso. Optimus Prime. No hay mucho que decir, el diseño no tiene ningún cambio y es bastante bueno. Solo quiero aclarar que ese modo camión es uno de los mejores que le han dado a Prime en mucho tiempo. Y sí, sigo pensando al igual que muchos que no necesitaba ningún cambio el diseño de Bumblebee. Pero bueno, aquí estamos. Y hablando de la mascota, Bumblebee. Su nuevo diseño me encanta. Es una especie de mezcla del diseño de su película y el diseño de las películas de Michael Bay. Eso sí, este arte es del modo vehículo completamente limpio y no es su versión 4x4. Me da curiosidad saber cómo se verá con los aditamentos. Pablo. No, no es broma. Ahora le llamaremos así a Wheeljack. El diseño me gusta mucho. Tiene la típica apariencia de un clásico nerd, si saben de lo que me refiero. Incluso los cinturones de seguridad simulan tirantes de un pantalón. No entiendo el odio a este diseño. Bueno, en realidad sí se entiende. Y es simplemente porque se llama Wheeljack y no Pablo, ¿saben? Fuera de eso no hay mucho más que decir, más que tiene el peeling por fuera. Siguiente. Jazz. Digo, digo, Mirage. Aún no entienden la razón de por qué le dieron el modo alterno de Jazz a Mirage. No tiene mucho sentido, pero bueno, aquí estamos. Aquí vemos un ejemplo de cómo el arte es diferente a lo visto ya en los trailers. Aunque, aunque es posible que lo que lleve en su rostro sea una especie de máscara de batalla, me parece curioso que esa máscara se llegue a parecer en cierta forma al rostro de Bumblebee. Quizás por la idea esta que tiene Hasbro de que Mirage sea el reemplazo de Bumblebee como mascota. Siguiente. La Motomami. Nuestra querida Arcee es otro ejemplo de concept art. Este diseño ya lo vimos un poco gracias a la caja del estudio series. Para todos los que hemos visto el tráiler sabemos que tiene varios cambios. Por ejemplo, su rostro en este arte se parece más al de la película de Bumblebee. Mientras que en el tráiler no solo el rostro es de otro color, sino que también es más... Y también su parachoques delantero tiene los faros de la moto, mientras que en el tráiler está completamente limpio. Tenemos al último Autobot, el cual es Stratosphere. El caso de Stratosphere es curioso, ya que este personaje se tenía planeado que apareciera en Transformers 2. De hecho, hasta tuvo juguete y todo. Como muchos personajes que tuvieron figura, pero nunca salieron en la película. Pero debido a temas como el tiempo y el presupuesto, nunca se pudo concretar su aparición. Lo más cercano que tuvimos a Stratosphere fue en el videojuego de Dark of the Moon. Como un jefe de misión y ni siquiera se transformaba. ¿Pero este? Uff, qué diseñazo le han dado. Dios mío, fácilmente puedo decir que es el Autobot con el mejor diseño de todos en esta película. Es perfecto. Sus proporciones, su sombrero de aviador y ese rostro que en cualquier momento me va a decir... Mis ancestros han estado aquí durante siglos. Mi padre era una rueda, la primera rueda. ¿Y saben en qué se transformó? No. ¡En nada! ¡Pero lo hizo con honor, dignidad! Por favor, Hasbro, saca un juguete de este anciano. No tengo una duda con Stratosphere. Y es su escala, ya que se transforma en un avión militar de carga bastante grande. Literalmente, Bombo y Vicaba dentro de él. ¿Será que él también será gigante o solo se comprimirá en sí mismo? Solo nos toca esperar para saberlo. Continuamos con los maximales. De momento, el único que se mostró su modo robot ha sido a Primal. El diseño de este es hermoso. Todos los elementos son correctos, excepto por un pequeño detallito. Los colores. No tiene colores, por si no lo notaron. He aquí un edit que alguien hizo en Reddit con los colores de Beast Wars. Dios, es perfecto. ¿Qué les costaba ponerle tantito de color azul y rojo a este diseño? Aunque teorizo el porqué de esto. Y es que en esta película habrá dos. Optimus Prime. El original y el del Babers. Digo, digo, Primal, por supuesto. Sí, sí, estamos hablando de Primal. No hay ningún otro Optimus por ahí, claro. Y si le llegan a poner los mismos colores que tiene Optimus, es posible que el público general se confunda, ya que muchas personas no conocen el Beast Wars original. Incultos. Eso es lo que son. El resto de Maximales se ven muy bien, pero no tenemos el modo un robot de ninguno de manera oficial. Sobre todo del Rhinox, ya que por lo menos de Águila y Cheetor los hemos visto en sus figuras de estudio series. Pero Rhinox, ni siquiera sabemos cómo se ve. Y si se llega a ver como la figura de la Main Line... No me gusta el diseño entonces. Continuamos con los Terrorcons. Freezer. No, no, no ese Freezer. No, no, tampoco ese. Ese, Mike, ese mismo. Me gusta mucho el diseño de Freezer, la verdad. Ya que me da una especie de nostalgia. Se parece demasiado a Frenzy, con la diferencia de que es más grande y menos delgado. Fuera de eso está bastante bien el diseño. ¿Qué, en qué se transforma? Pues no lo sabemos. Pero, eh, por así decirlo, la figura de estudio series nos ha dado una pista. Y es que se va a transformar en una especie de arma o torreta. Arma que puede ser utilizada por otros Transformers. Así que, es posible que lleguemos a ver eso en la película. Nightbeard. Espera. Nightbeard. ¿Por qué me suena ese nombre? A ver, déjamelo busco. A ver, Nightbeard, no sé qué. Ah, ok. Ya lo entiendo todo. Tenemos otra waifu en la película, gente. Ah, son devastadoras feminas. En cuanto a Nightbeard, su diseño está genial. Con esas espadas, ese porte, los colores. Está perfecto. Siento que Nightbeard será una especie de Shatter 2.0. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué va a estar buena? No, 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 no. No me refiero a eso. Porque parece ser que en su diseño podemos divisar lo que parecen ser alas en su espalda. Así que sí, gente. Triple changer confirmado. Siguiente. Battletrap. El segundo mejor diseño de los Terrorcops. No hay mucho que decir de este pibe. Es tremendo diseño. Imponente. Terrorífico. Y brutal. Ya sabemos su modo vehículo. El cual es una especie de remolcadora. Y ya está. Eso es todo. Por cierto. Por Dios, quiero ponerle las manos a ese estudio series. Ahora sí. Hablemos del elefante en la habitación. Así es, gente. El Optimus del Babers. Mejor conocido como Scourge. Es el mejor de todos. Pero no quiero hablar mucho de este muchacho. Yo quiero profundizar más sobre él en el video de estudio series que ya estoy preparando. Solo decir que las teorías de que quién es en realidad este sujeto, cada vez parecen menos una coincidencia y parecen más una realidad. ¿Por qué el director le dio like a esa publicación? Ni idea, chicos. Pero tengo miedo. Pero esperen que nos falta un arte más. Y hablo de nada más ni nada menos que del gran... ...Transit. ¿Por qué no menciono de último? Muy simple. Ya que este muchacho no es un terrorcon. Es un Decepticon. El único del que sabemos que aparecerá en la película. Esto lo sabemos ya que si hacemos zoom, podemos ver la insignia justo en su frente. Y hablando de su cabeza, parece un Bionicle. No entiendo el por qué. Pero quizás, quién sabe, el diseñador es fan de Bionicle o algo así. ¿Y en qué se transformará este Decepticon? ¿En un tanque? ¿En un avión? ¿En un autodeportivo del año? ¿En un modo cibertroneado? En un bus. Se transforma en un bus escolar. Siendo en estos, es bastante original. ¡Suscríbete al canal!